El party va pa' like o rato, hoy está bueno pa' fumar Pa' like o rato, like o rato, tengo el tenor y viajar Y el que me siga, esta mamá sigla y mamá toda Si me sigue, eres el que se joda Y va pa' like o rato, hoy está bueno pa' fumar Pa' like o rato, like o rato, tengo el tenor y viajar Y el que me siga, quiere que se joda y que me siga Pa' el bellaqueo total Esto es Mayru y Shorty, la mente es contraria Arriba el pauta, junto a Dandy Y huele a fronteo, fumeteo guayoteo Dale pa' la esquina A mí no me derrola, dame de la casa enrola Y el que me siga, que joda Y huele a fronteo, fumeteo guayoteo Dale pa' la esquina A mí no me derrola, dame de la casa enrola Y el que me siga, que se joda Y el que me siga, que se joda Y el que me siga, que se joda Y el que me siga El party va pa' like o rato, si prendemos un tabaco Un gafá de a los capos Para que te aporto un gran vera y pa' que esto es Y un poco de besito pa' que te descontore Ah, Roca, Roca, hay de millones en el sábado De Roca, dale Y sin cojones me tienen los millones Yo me pego sin invertir un peso en mis canciones Yo no siento famoso pero tengo mi nombre Si pregunto a Puerto Rico te contestan el nombre Así que estile su lápiz que yo sigo con mi mami chula Llegó tu papi, aprovecha que es gratis chula Jóste de frente, que ella me tiene más de la mente Y estoy loco por la gente caliente Me huele a fronteo, fumeteo, guayeteo Dale pa' la esquina, me llamo A mí no me dela, dame de la que se enrola Y al que me siga Me huele a fronteo, fumeteo, guayeteo Dale pa' la esquina A mí no me dela, dame de la que se enrola Y al que me siga Y al que me siga Y al que me siga Se evita que se jode y que me siga Pa' le nena que ivoque a traer Hoy está bueno pa' fumar, pa' like' rato, like' rato, te vuelven y viajar. Y el que me siga, vamos a vacilar y vamos a toda, se me sienta que se joda. Hoy está bueno pa' fumar, pa' like' rato, like' rato, te vuelven y viajar. Y el que me siga, este que se joda y que me siga, pa' el de yaqueo total. Hoy está bueno pa' fumar, pa' fumar, pa' fumar, pa' fumar, pa' fumar, pa' fumar, pa' fumar. Me huele a fronteo, fumeteo, guayeteo, dale pa' la esquina. A mí no me le rola, me le da que se enrola más. Y el que me siga, este que joda, me huele a fronteo, fumeteo, guayeteo, dale pa' la esquina. A mí no me le rola, me le da que se enrola más. Y el que me siga, este que joda. La fuente es contraria. Hoy está bueno pa' fumar, creando música avanzada. Hasta los old school, dancing flow, salva. Mayru y yo, el que me siga, pa' like' rato, like' rato, río el papá pa' bauta. Y el que me siga, este que se joda y que me siga, pa' el beñaqueo total. Total, total, total.